Estas son algunas de las ideas que se me vienen a la mente, pero ayer descubrí que esto es algo que todos los artistas sienten. El arte es un trabajo duro, un trabajo muy duro, donde tienes que desarrollar tu amor por todo, por la vida, por los otros, pero de manera consciente. Es importante ser consciente de todo lo que haces y lo que sientes. El único ataque a todo esto es ser flojo y creer en lo que la sociedad te dice que hagas. Eso es lo que mata todas las artes o formas de creación. Sentirse cómodo con la situación que tenemos, no soñar con algo nuevo y no decir nada sobre esto, estar asegurado y patrocinado completamente, eso es un límite para la creación, porque realmente la mayoría de las veces tienes que sufrir por tu arte. Para mí es la única forma de involucrarte por completo en la fuente del arte y la creación, donde entiendes por qué y para qué. La vida, la creación, el trabajo duro, consciente y la pasión, filosofía, etc. Todo te hace ser una persona, creer en ti, no en el sentido del momento, creer en tu trabajo, soñar con él, llorar con él y ser sensible en todos los aspectos de la vida, no darle la mano a lo que la sociedad te dice y luchar por lo que quieres decir. Eres la fuerza consciente, la forma del arte que quieres dar. Saca lo que tienes dentro, con tus propias palabras. Esto es lo que pienso al respecto, esto no se trata de ti o de lo que haces, se trata de una vida consciente, donde aprendemos todos los días. Y sí amigos, o sea, es algún pensamiento realmente verdadero, ¿no? Porque cuando, como dice, cuando parece que estás en una especie de, pues, paz total, donde no te preocupa absolutamente nada, donde, vaya, todo es perfecto, como él dice, ¿no? Cuando estás totalmente patrocinado, cuando estás, este, pues, sin ninguna cuestión en donde debas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de hacer arte, vaya, la creación misma es esto, esa es la conciencia misma de la vida, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Porque yo creo que cuando hemos estado a veces, este, en esas cosas, ¿no? O sea, es muy agradable, sí, es muy agradable no preocuparte por nada, estar totalmente sin la intranquilidad que puede causar como momentos como los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ver justamente ese, esa quietud, esa forma en donde parece que ya no tienes crecimiento, ¿no? Y es que, a lo largo de la vida, a lo largo de tu humanidad, a lo largo de todo tu presente, es un crecimiento constante, a veces hay bajadas o retrocesos en tu evolución, eso yo lo, yo lo he experimentado muchísimo, hay veces que dices, es que siento que era quizás más maduro en ese momento, tenía muchas más ideas, ¿y por qué de repente como que me, me volví perezoso mentalmente, físicamente, etcétera, 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 ¿no? Es posiblemente, precisamente por eso, por la quietud, por la paz de las condiciones de la vida, que nos hacen ir retrocediendo. ¿Ustedes qué comentaron?